bienvenido a la tercera parte de lawrence massachusetts welcome back for part three for lawrence massachusetts remember subscribe today suscríbanse por favor gracias a los nuevos suscriptores que se han subido a nuestra página bienvenido a este canal comenten compartan inviten a sus amigos familiares que se han subido a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete al canal so Pueden apreciar Estos diseños de la casa Son como del 1990 Si no estoy en lo correcto Me dejan saber Pongan la fecha Si eres dueño de una propiedad Pon el año Gracias por comentar Aquí parece que cayó mucha nieve Porque está lleno esto de nieve Diga de hielo Ya no hay nieve Diga de hielo Diga de hielo Esta ciudad no ha cambiado nada Los últimos 24 años No tiene igual Lo único Más latinos Se ha mudado mucho Americanos Bienvenidos a los latinos Puerto riqueños Dominicanos Mexicanos Hondureños Y más Los latinos ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?